¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un amigo aquí que nos va a apoyar para enseñarles lo que vamos a hacer, Rodrigo. Gracias, Rey, por darnos la oportunidad. El día de hoy lo que vamos a hacer aquí con él es, lo que siempre hacemos es hacer un corte natural. Es quitar únicamente los excesos y limpiar y darle básicamente mantenimiento a su corte de cabello, un corte clásico, pero con el toquecito moderno, ¿no? A pura tijera, entonces para que lo chequen y si tienen alguna duda, pues ahí escríbanos en los comentarios y platíquenos si les gustó, si llegaron a haber alguna duda o quisieran saber algo más, con toda confianza, ¿va? Lo primero que hago es quito todo el exceso de producto que tenemos para poderlo trabajar y enseguida pues lo voy a empapar todo para poder ver hasta dónde lo quiero cortar. Y si se fijan es una greña padre, no es uno lacio, no es el cabello lacio, sino es un poquito ondulado, pero manejable. Lo que estoy haciendo aquí es hacer una guía, saco mi guía y sobre esa guía pues me voy cortando hacia arriba. En este caso, agarro guía, ¿no? Es muy importante de que no empezara en un lado y lo otro, sino tu misma guía pues, la idea que corté aquí es la misma que me voy llevando hacia, hacia el otro lado. Si te fijas, ya va quedando mucho mejor y aquí ya puedes estar todo largo esta área, ¿no? Entonces, aquí mismo agarro mi guía y corto. Y aquí lo que estamos haciendo es conectando todo. La parte de abajo con los de fresco, los laterales. Es nomás como sale todo. La parte de abajo con los de fresco, los laterales. Ahora sí vamos a conectar los laterales con la parte de la cúspide para que no se vea la marca aquí, donde empieza ni nada, sino que se siga bien todo desvanecido, pero pues un poco más largo, ¿no? Y dándole un poco de caída aquí en la parte de atrás para que se vea con forma la cabeza. Porque si la subimos mucho se va a ver a él, se le puede ver muy plano o no le puede dar una buena forma en la parte de la nuca alta. Entonces, aquí lo que hacemos es que le damos cuerpo y alma al mismo tiempo, ¿eh? En el fleco estoy desputando un poquito nada más para... Para darle mantenimiento a la cabillera. Un poquito de... De despunte y dándole forma al cabello para que a la hora de que... Como es un cabello más largo, que él se sienta... Este... Haga gusto con... Con el forma. Dándole formita de nuevo. Le estoy dando una entresacada en punta. Eh... En puntita nada más para que el cabello se entrelace. Y... Se acomode de nuevo y a la hora de peinarse él no batalla en nada. En... En... En lo absoluto. Lo que voy a hacer aquí va a ser marcar todo el contorno. Ya que lo corté bien desvanecido. No lo voy a cortar muy arriba. Si se fijan, él tiene el crecimiento... Si lo corto muy arriba, si lo marco muy arriba, pues voy a hacer su cabeza muy angosta. Pero si lo marco muy abajo, se va a ver el cuello muy largo. Entonces, va a ser un punto medio. En cuanto aquí decido, peino muy bien el cabello. Y en cuanto... El que se ve más corto, que es en este caso aquí. Este. A partir de ahí voy a marcar. Y empiezo del centro hacia los lados. Y... Hacia el otro lado. Eh... Aquí en los lados vamos a... A peinar muy bien. Y no me voy a meter mucho hacia adentro. Sino únicamente en donde... En donde nos marque el cabello. Hay veces que el cabello lo tiene el crecimiento hasta acá. Pero pues no lo puedo hacer muy cuadrado, muy ancho a esta parte. Si no le doy forma también a su... A su cuello para que se vea un cuello de 10, ¿no? Si te fijas aquí, vamos a peinar muy bien. Y vamos a sacar nuestra línea que viene aquí el contorno. Quitamos todo el exceso. Peinamos bien. Y quitamos todo el exceso. Este... Aquí lo que vamos a hacer... Ya terminamos de marcar. Ahorita nada más vamos a pasar la navaja. Y afeitarle todo el contorno para que quede muy bien. Pero aquí lo que voy a hacer es... Queremos dar un aspecto natural. Pero... Pero le doy un crecimiento como de 3 días, 4 días. Entonces lo que vamos a hacer... Vamos a limpiar toda la barba con la número 1. Y le voy a... Le dejé un poquito de patilla. O sea, no subí la patilla hasta arriba. Esta paticita con la 1. Y le dejé un poquito de patilla para que... Que no se vea como... Como el director de la secundaria. No, aquí no le tocó un director de la secundaria sin patilla. Este... Entonces vamos a limpiar todo con la 1. Muy importante decirle a nuestro cliente que cierre los ojos para que... Se imagine como le va a quedar la barba de la... Digo, no, como para que no le explique un cabellito ahí... Ahí en este... En los ojos. Una vez me tocó uno que me quería... Se le metieron los cabellos a los ojos y... Me quería cobrar el pupilente. Le digo, no, mi hijo. Una disculpa. Le tuvimos que... Lo tuvimos que llevar ahí a que... Con el oftalmólogo, ¿no? Mejor ya prevenimos siempre que... Que cierren sus ojitos, ¿no? Unos minutos. Este, ahora ya que limpiamos todo con la... Con la... Peineta número 1. Lo que voy a hacer es limpiarle... El... El labio de... Del bigote. Perdón. Limpiarle... El contorno del labio. Para... Para que se le vea muy, muy limpio. Y a la hora de dar unos besitos a la señora, pues... Con todo respeto, lo mismo. Para que no... No le piquen. Muy importante. Siempre les recomiendo que lo limpien, pero no lo suban mucho. Ni de acá de abajo lo... Lo... Lo bajen demasiado. Únicamente quito los tres pelitos que tienen acá arriba. Y el exceso que les... Pasa por el labio. Y ya que estoy aquí, pues me doy una vez una pasadita aquí a... A la cuevita para no... Pues... Para... Para que se vea muy bien el trabajo, ¿no? Y nuestro cliente, pues cuidar el... El aspecto personal de todos nuestros clientes. Y aquí abajo voy a marcar nuestra barra. Como siempre les recomiendo... Que lo hagamos sentados el marcado. Sobre todo este marcado de aquí debajo del cuello. Que lo hagamos... Frente al espejo. Para ver que quede de derecho. Porque muchas veces lo hacemos cuando está costado el cliente. Y ya cuando lo levantamos el cliente, pues queda todo... Todo de lado, ¿no? Ve nomás, le queda derechidito. Bueno. Ya ven. Por eso les decía, o sea... Aquí es donde podemos por aquí todavía... Ahí quedó, ¿eh? Según Pitágoras dice que... Ahí quedó. Derechito. Ahí quedó derechito. Entonces ya nada más vamos a rasurarlos por completo. Vamos a rasurar todo el contorno. Ya aplicamos crema líquida para rasurar. Y le decimos al cliente... Es muy importante aquí... Acharle un poquito el dulce al cliente. Y peinar muy bien el área porque... Es donde vamos a cortar. Es muy importante que tengan tensada esta parte de atrás. Porque si no aquí en el borde que se hace del cuello... Este... Puedes llegar a irritar al cliente. Entonces es muy común ese problema. Entonces... Yo les recomiendo que peinen muy bien el cliente. Y sobre eso... Vamos a rasurar. Y únicamente vamos a deslizar la navaja. No la vamos a... No la vamos a rascar. Únicamente desliza. Bien deslizadito aquí. El... La navaja. Hay clientes que solamente cuando los toques... Se irritan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por su tipo de piel que es muy insensible. Y siempre les recomiendo usar una cera. Una... Una... Crema para evitar que sea transparente. O blanca. Por si les llega a tocar algún cliente que llegue a tener un granito. Una verruguita. Para que no se la... Para que no se la lleve. Aquí en la línea. Siempre recomiendo por ejemplo... Darle una limpiadita a todo el contorno. Muy ligera. Y me voy a fijar como... Del medio oído. A la comisura del labio. Para hacer mi guía. Por lo regular yo siempre trato de... De irme despacito. Trazando despacio. Un poco más. Y ya nada más que el excedo. Es muy importante tener pensada esta área. Por eso la... La estiro un poco. Y... Si se fijan. Desde aquí de arriba del buigote. Hasta... Donde inicia casi el... El oído. Es mi línea. Hay veces que los clientes no tienen tanta barba hasta arriba. Entonces... Trazo la línea un poco más abajo. Pero... Pero siempre pongo mis guías. Para hacer la misma de un lado. Tanto del otro. Y ya cuando hice mis líneas. Nada más corroboro. Poniendo al cliente frente al espejo. Para ver si... Si no hay algún... Si no hay alguna... Alguna línea feca. O cosas así. Y aquí ya es donde ajusto. Aquí es donde digo... No, o sea es que me... Me fui liso de un lado. Me fui... Más abajo. Más arriba y... Y es donde... Corri. Porque lo veo frente al espejo. Y la crema me ayuda... A ver la línea. A ver la línea. Poder deslizar muy bien la navaja. A la hora de rasurar y evitar la irritación con nuestro cliente. Entonces ahorita... Lo que falta es secarle bien la barba. Para evitar que se empiece a generar como un poco de desequedad. Y el cabello para que... Para definirlo ya bien. Si checarlo ya en seco. Si tiene algún detalle. O como se ve. Para... Si hay algún detalle. Pues lo hacemos de una vez ahorita. Si no nada más darle el peinado. ¿Va? Lo voy a hacer el secado del cabello. Como es un corte más largo. Voy a utilizar un cepillo más... Más ancho. Ya que estamos aquí vamos a quitar el exceso de la ceja de una vez. Para que se vaya nuestro cliente... Muy bien. Listo para conquistar el mundo. Ya que secamos por completo el cabello. Si se ve que ya está bien seco por completo. Ahora vamos a aplicar una pasta. Mate. Y vamos a aplicarla primero en los laterales. Para que se alcancen a peinar. Si se fijan los lados los dejamos un poquito largos. Para que se sigan peinando hacia atrás. Y después la parte de arriba. Para que se vea un peinado natural. Y no se vea muy muy cargado de producto. Y siempre recomiendo cuando son este tipo de cabellos son... Recomiendo que sea como... El peinado natural con los dedos. O lo puedes peinar con un cepillo. Y después meter los dedos por dentro del cabello. Para hacerlo un poquito más relajado. El estilo. Muchísimas gracias. Pues este fue nuestro trabajo. Y agradezco Rodrigo por tu... Darnos la oportunidad de cortarte la greña. Y presentarla ante ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Ponganlo en sus favoritos. Activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!